Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy el atleta Neri Brenner durante su conferencia tuvo una pequeña distensión muscular que vamos a confirmar a través de un tráceo nido para definir la extensión de la lesión a nivel muscular. Una vez que tengamos eso, vamos a decidir el tiempo de recuperación que va a ser vital conocer la extensión y el sitio de la lesión específicamente en el músculo. De momento, se dejan recomendaciones como estiramientos a tolerancia, el uso del hielo, y en este momento el atleta va con un mandaje que brinde unión y soporte a las fibras musculares. Y ahora hay que hacernos un ultrasonido porque igual sí se sintió algo, algo de haber, una distinción, algo. Entonces vamos a hacernos un ultrasonido a ver que si no hay nada o si podemos seguir entrenando normalmente. ¿Y ustedes, qué es lo que tiene en esta prueba y cómo sirve la próxima de acuerdo a lo que tiene? ¿Cuál es lo que tiene? No, queríamos empezar a hacer 200, 200, aprovechar cada torneo que se hiciera para hacer 200, porque el 4 todavía no tenemos el ritmo, todavía acabamos de salir de la fase general, de la fase pretemporada, y entonces ahora estamos enfocándonos en tratar de conseguir la velocidad para entrar a la fase competitiva.